Los pequeños negocios han sido los que más han perdido en este periodo de aislamiento social. El dejar de recibir clientes los pone en serios apuros económicos. Vamos con Sadam Aguayo, nos acompaña en vivo, precisamente con los detalles de los recursos que hay disponibles para sacar adelante a la empresa o al comercio, pero hay que actuar ya de inmediato. Aquí en San Diego, Sadam. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. Efectivamente, mientras el tiempo de esta pandemia sigue pasando, los negocios van a seguir perdiendo, por eso es muy importante que tengan a la mano las herramientas necesarias precisamente para ayudar a su negocio a sobresalir. Pues son miles y miles de los negocios chicos que tenemos aquí en San Diego y ellos son pues los que, la base, la fundación de toda la economía de San Diego. Pero esa base actualmente se está tambaleando y con ella la economía de la región. Pues ya cuando empezó a bajar, que dijeron que tenía que estar la gente en su casa, me empecé a preocupar porque las ventas bajaron fácil, yo creo, un 50%. Juan es propietario de un pequeño restaurante en San Diego, pero desde que se pidió a la ciudadanía quedarse en casa, las ventas simplemente ya no han sido lo mismo. La gente sabe que yo vendo comida para llevar y ellos saben que nada más para llevar. Y pues sí nos han apoyado muchos de nuestros clientes. A pesar de ser lo posible por mantener el negocio, el tiempo se convierte en el peor enemigo. De todo modo nosotros tenemos que seguir pagando renta, a los miles, todo, impuestos, todo tenemos que seguir pagando normal. No reciben dinero ellos, no pueden pagarle a los empleados, los empleados no pueden pagar renta, tampoco pueden comprar cosas, entonces ya por todo el sistema económico sufre. Por eso hay que aprovechar el fondo de más de 6 millones de dólares que ofrece el gobierno local y para los que también se empieza a acabar el tiempo para solicitar. Hoy es el último día que pueden ir al sitio de web y someter su aplicación. Apenas esta semana el Fondo de Pequeños Negocios recibió una donación de 300 mil dólares de tres grandes empresas. La intención es que otras compañías sigan el ejemplo y sean los grandes quienes ayuden a los pequeños a salir adelante de este impasse económico. El proceso sigue porque pues estamos esperando más el apoyo de las corporaciones y compañías grandes, que haya otras compañías que también hagan estas inversiones porque como le digo es importante para todo el sistema económico. Y tome nota en este momento en su pantalla debe aparecer la página a la que se puede dirigir para precisamente solicitar este apoyo y sobre todo hay que recordar que hasta hoy a las 12 de la noche es el plazo límite para solicitarlo. Claudia este es el reporte en vivo, regresamos contigo al estudio. El tiempo apremia, muchísimas gracias Adam y San Diego.